El artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor El artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor Se modifica la minuta del Senado para adicionar un párrafo cuarto al artículo 32 de la Ley de Protección al Consumidor A efecto de establecer la prohibición de incluir en la publicidad información sobre supuestos avales, recomendaciones o certificaciones Cuando se carezca del soporte científico, objetivo o fiaciente que respalde esta afirmación Mientras que en el segundo de los dictámenes se aprueba en sus términos la minuta Por lo que se reforma el párrafo primero para prever que la información debe de ser clara Y se adiciona un párrafo quinto al mismo para establecer que en el análisis que la Procuraduría Federal del Consumidor Haga de la publicidad, deberá comprobar que la misma sea veraz, comprobable, clara y apegada a la ley Se trata de pequeños avances, pero al final de cuentas avances A favor de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad mexicana Como es el de los consumidores En el marco de la discusión sobre el derecho a la información Está de todo ausente de la agenda el derecho de los consumidores A conocer la realidad sobre los productos y servicios que se ofrecen en el mercado Esa es una beta que debemos de explorar Y a partir de ello encaminar nuestros esfuerzos a la protección y defensa del verdadero derecho a la información de los consumidores El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Reitera su compromiso con la mayoría de los mexicanos Por lo que votaremos a favor de los dictámenes en discusión Es cuanto, diputado presidente Gracias, diputado Fernández